Poemas, canciones y canto nuevo. Es la plural necesidad de ser amigos, es el urgente deseo de conjugar contigos y conmigos. ¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que está con nosotros en otra emisión más de este programa, que usted ya conoce poemas, canciones, canto nuevo y todo eso que usted sabe que se va a encontrar a estas horas en estas frecuencias. Como todos los miércoles, esta noche tenemos la oportunidad de aparecer por radio, toda la red estatal del sistema Radio Nuevo León y por televisión, bueno, ah no, perdón, por televisión, Canal 28, también estamos en vivo en todos los municipios del estado. Bienvenidos todos, qué gusto saludarles. Esta noche les presentamos a ustedes el debut en este programa de dos cantantes, dos cantantes extraordinarias, talentosísimas. Forman parte de un espectáculo que se llama Voces Malva. Se hicieron acompañar por dos músicos talentosísimos también, nuevos ellos recién iniciados en esto de la música. Ahorita los ve. No, bueno, es parte de todo un espectáculo. Bienvenidos pues. Recuerde que nos puede percibir por Facebook Live. No sé si ya estamos en Facebook Live, señor, porque ni siquiera, si ya estamos en Facebook Live. Me voy a poner el aparatito. Ya, ahora sí lo escucho, perdóname usted. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos pueden percibir por Facebook Live. Nos pueden recibir también por www.rtvnl.tv. Es nuestra página de Internet. Alrededor del mundo donde haya una señal de Internet, usted nos puede captar por ahí. Y por Facebook Live la página es Canal 28 Nuevo León. Ahorita la vamos a replicar a las diferentes páginas, a vidas y por haber. Y si usted tiene ganas y un poquito de tiempo y la quiere replicar, siéntase con toda la confianza de hacerlo. Conozcamos pues a Voces Malva. Ellas son Vali Estrada y Ana Mares. Con ustedes pues, Voces Malva. ¿Quién dijo que todo está perdido? No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple, como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, una de los pobres y reabierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalmirable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo diré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré algo. Hoy me darás algo, algo que me alivie un poco más. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando no hay a nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancé, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiarnos Dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer Mi corazón Qué barbaridad, qué manera de iniciar nuestro programa de esta noche Con Vali y Ana Luisa De Voces Malva Vénganse, chicas, las invitamos aquí A nuestra salita Y se hicieron acompañar nada más Imagínense ustedes por estos monstruos De la canción Mi querido Esaú, bienvenidas, qué gusto Ay, me puedo levantar Estos muchachos me amarran mucho Pero bueno, qué gusto tenerlas por aquí Por fin, bienvenidas a casa Por fin, muchas gracias Encantada, encantadísima Ana Luisa Como dijo Lucerito Hasta que se nos hizo Hasta que se nos hizo Muchas gracias Gracias por la invitación Voces Malva ¿Qué es eso? ¿Por qué se llaman así? ¿O cuántas son? ¿O de qué se trató Voces Malva? Voces Malva es un proyecto que originalmente somos tres Tres voces ¿Y por qué no vino ella? Pues la vamos a invitar a la siguiente vez Que vengamos con Voces Malva completas A Geo Le mandamos un saludo Georgina Le mandamos saludito Estás nominada Está nominada Toda nominada No queríamos dar la sorpresa todavía Pero ya te lo tenemos como primitiva Ok, entonces cuando ya sea una realidad Nos la tienen como primicia Así es Muy bien Ese es el proyecto per se Voces Malva son tres chicas Voces Malva Muy bien ¿Y a ustedes dos ¿Qué les dio por juntarse? ¿Se conocieron la secundaria? ¿O cómo? Un poquito más Más o menos No Ya no hace tanto ¿Verdad? Hace menos tiempo Coincidimos de hecho por un amigo en común Que nos invitó a trabajar Y pues desde ese día Pues como que hubo ahí Un amigo en común No tiene nada que ver con No No, un verdadero amigo No, no es cierto Saludos a la maestra Julia Que es la que dice La de los verdaderos amigos Es la que dice La maestra Julia Carlin Le mandamos un abrazo Un beso a Julie Mi querida Julie Este La maestra Es la maestra La maestra Que no le gusta que la malmodeen Además No, de ninguna manera No, bueno Entonces Por día de este amigo Se conocieron ustedes Y se pusieron a cantar juntas Nos pusimos a cantar juntas Y ese día dijimos Como que no se oyó tan mal Como que hay algo Como que hay algo Como que le podemos sacar Unos buenos millones de pesos Ojalá Es que ese día Ese día fue algo curioso Porque de hecho Nos conocimos arriba Arriba del escenario Arriba del escenario Así es Así fue Vaya amistad esa que va a surgir Sí Donde se conocieron Arriba de un escenario Pocos Podemos decir eso Así es Sí Encontrarte a alguien Arriba de un escenario Y pum Se hace una amistad bonita Increíble Si no es que más Habrá casos en que Pues ya se casaron Y tuvieron hijos Y todo el show No, o sea Sí Pero no Nosotras no nos vamos a casar Ni nada No, bueno Ella ya está casada Casi parece que estamos casadas Hablo más con ella Que con mi marido ¿Cómo que sí es esto? La verdad sí Tres años De que nos subimos al escenario Cantamos juntas Y de ahí para allá Y de ahí para adelante No sé Hubo química Hubo un click muy bonito Una amistad además Que se ha ido forjando Y pues nos hemos convertido En todos los días Estar La una de la otra Yo las vi anunciadas Alguna vez Y dije Ellas no han venido De nuestro programa Es más Ni siquiera sé cómo cantan Y pregunté obviamente A mis espías Tengo varias Tengo varias espías Yuli María O sea Ana Laura Oye Voces malvas Oh muy buenas Y todo el mundo decía lo mismo Oh muy buenas Pero dije Un día las voy a escuchar Y luego se dio este caso De las Fem Fatals Las Fem Fatals Saludo a ellas Ahí estaban ustedes ¿Verdad? En las Fem Fatals Y dije Voces malvas Ellas no han ido Por este programa Claro Con su esposa Miriam Un abrazo Mira a ella Ana Laura Allende Ella nos está viendo Bienvenida Ani Qué gusto saludarte Héctor Gerardo Pérez Bienvenido Ari Fragoso ¿Yo lo conozco? Ari Fragoso Sí Saludos a esas dos bellas mujeres Y maravillosas voces Haz el marido Aquí están Mi querido Ari Fragoso Es el representante El representante Productor Fotógrafo Todo Es todo Caimán No Caimán Eso sí no lo hemos dejado Todavía No lo hemos dado En el argot Tanto no En el argot musical No bueno Luego les explicamos Qué es eso Isela Bernal Se me hace conocida Mi hermanita Es mi hermanita Saludos Un abrazo A mi hermanita Isela Bernal Alejandra Aceves Talentosas Además de hermosas Luis Javier Villagómez Baterista De Buena Cepa Mi querido Javiercito Hasta allá Hardings en Texas Un abrazo Mi hermano Carmen Flores No se escucha Quizás solo pasó En mi cel Yo creo que sí Carmen Tíralo a la basura Y compra otro Ups No me hagas caso Juan Daniel Torres Luna Yo tampoco lo escucho Ups Ah que caray Ya se escucha Ok Ya se escucha Carmen Flores Triste Tanto que me gusta El programa Ya 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 se escucha Carmelita Carmelita y Gorilla No le gusta que le digan así Así se les dice Rafael Camarena No se escucha Juan Daniel Torres Luna Ya Carmen Flores Ya ya se escuchó Ahora todo el mundo Hay que repetir Miriam García Valls Bienvenido a Sergio Manuel Muraira Judith Hernández Hola Judith Rafael Camarena Reyes Saludos Norteño y Mayito De parte de Rafa De parte de Rafa y la güerita Anda ¿Quién es norteño? Yo Ok Es que él es chilango Es que qué Él es chilango El que le manda mensajes Es chilango Dice Él que es chilango Él dijo Mayito Solor Y Esaúgar Sazambrano ¿Alguna vez estuvieron por aquí? Parte de Casta Latina Parte de la trenza Parte de la defensa personal De todo Parte del karate Del ingeniero de audio A todo le hacen Estos muchachos Ologos también Bueno Vamos a seguir platicando Con toda la gente Que les envía mensajes A ustedes Y sobre ustedes también Después del corte Porque hay mucho que platicar Según tengo entendido Tienen otras habilidades también Hasta libros escriben Hasta libros escriben Volvemos Es una pausa breve Sí Cae gorda Pero la tenemos que hacer Entonces Una pausa Volvemos Hoy Cumpleaños De que se nos fue Bueno Sí Es un aniversario más De que se nos fue Jaime Sabines Así que Para variar Vamos a leer a Jaime Sabines Que es tan amado Por todo Y volvemos Con la canción De Vali Y Ana Y Voces Malva Y estos jóvenes Prospectos Que van muy bien Poemas Canciones Y canto nuevo La luna Se puede tomar a cucharadas O como una cápsula Cada dos horas Es buena como hipnótico Y sedante Y también alivia A los que se han intoxicado De filosofía Un pedazo de la luna En el bolsillo Es mejor amuleto Que la pata de conejo Sirve Para encontrar A quien se ama Para ser rico Sin que lo sepa nadie Y para alejar A los médicos Y las clínicas Se puede dar De postre A los niños Cuando No se han dormido Y unas gotas de luna En los ojos De los ancianos Ayudan a bien morir Pon Una hoja tierna De la luna Debajo de tu almohada Y mirarás Lo que quieras ver Lleva siempre Un frasquito De la luna Para cuando Te ahogues Y dale la llave De la luna A los presos Y a los desencantados Para los condenados A muerte Y para los condenados A vida No hay mejor Estimulante Que la luna En dosis precisas Y controladas Amor mío Tu rostro lindo No sabe guardar Secretos de amor Ya me dijo Que estoy en la gloria De tu intimidad No hace falta Decir que me quieres No me vuelvas loca Con esa verdad No lo digas No me hagas que llore De felicidad Cuánta envidia Se va a despertar Cuántos segundos Nos van a mirar La alegría De todas mis horas Prefiero pasarla En la intimidad Olvidada Decir que te amo Con todas las fuerzas Que el alma me da Quien me amó Que no diga nunca Que vivió jamás Guante envidia Se va a despertar Cuántos segundos Nos van a mirar La alegría De todas mis horas Prefiero pasarlas En la intimidad Olvidada Decir que te amo Con todas las fuerzas Que el alma me da Quien me amó Que no diga nunca Que vivió jamás Son buenas las muchachas Son buenas Vénganse para acá Mis queridas Vali y Ana Luisa Vali y Estrada Ana Luisa Mares Son regias las dos Tu apellido Es poco común Estamos de acuerdo Ana Luisa Mares En realidad Nunca he conocido Alguien Así He visto A lo mejor En Facebook O por ahí Pero así que Conozca yo Alguien que se apellide Una compañerita En la escuela De mi hijo Pero nada más Es especial Ciertamente Por eso preguntaba Si eran de aquí Déjame decirles Quien más les ha escrito Ricardo Ayala Saludos a todos Los artistas Gracias por hacerme Pasar una noche Agradable Miriam Guajardo Hola Miriam Qué gusto saludarles Ella es la esposa De Chucha Claro Sí la queremos Muchísimo Hermosa Fernando Mendoza Dice Ana Laura Allende Hermosas Talentosas Y bellos seres humanos Un saludo Tocayita Yo también Todos Los camarógrafos También Fernando Mendoza La inspiración Siempre será Una flecha directa Al corazón Saludos Dice Fernando Mendoza Es nuestro poeta Del grupo Gracias mi hermano Miriam Guajardo Bellísimas Besos a Vali Estrada Andrea Yepes Hermosas Y bellas voces Saludos Sanita Desde el puerto Jarocho Saludos 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 para Andy Y para toda la La raza Saludos a toda la raza Boqueña A toda la raza Itmareña De Boca del Río Boqueños Ok Todos mis amigos Jarochos ¿Y conoces a todo el mundo Por allá? No Nomás unos cuantos Unos cuantos La vez pasada Tú viniste Cuando Hicieron una promoción Para la Femme Fatals Este Grupo de talentosas Chicas Que se reunieron Imagínense una noche Que se llamó Las Femme Fatals Exclusivo para chicas Aquello ha de haber sido No, no, no Entonces Vale no estaba ¿Andaba dónde? Andaba en Melaque Melaque Jalisco Andaba en Melaque Y nosotros trabajando Aquí nosotros con un frío Y ella disfrutando Hace como unos 15 días Aproximadamente Lucas Villalobos Bienvenido mi hermano Hace mucho que no te veo Mi hermano Arjenis Yudel Flores Alberto Ábrego Otro tanto Verónica de la Rosa Hola ¿Cómo están? Judith Hernández Aplausos Carmen Flores Qué hermosa voz Oímos todos Oímos todos Verónica de la Rosa Dijimos ya Carmen Flores Qué hermosa voz Gracias La mía No, perdón También La de ellas Muchas gracias Ando muy simple ¿Verdad? Qué padre José Ignacio Flores Fuentes Excelentes cantantes Éxito Bonitas Dice el mismo José Ignacio Mucho éxito Gracias Irma Espinosa Todo un agasajo William Santos Ruiz Saludos Anita Vali Bonitas voces Mucho éxito Saludos Willy Claro que sí Saludos Saludos a todos Dijimos hace un momento Hasta libros escriben Y si no me cree A las pruebas Me remito En este En este Ok Este Cuéntanos ¿Por qué? Pues ¿De qué se trató? Fíjate que Es una historia De amor Este libro Lo presenté El 22 de agosto Del 2018 Todavía no Todavía no le hacemos Su pastelito Del año ¿El año pasado? El año pasado Gracias Y ahora recientemente En la One Lear también En la One Lear Pues es que es la inquietud Gregorio La inquietud Del arte De la poesía De escribir De la música Pues esa sensibilidad Que tienes tú Y que salpican Toda la bola de locos Toda Pues es que no hay de otra No hay de otra Tarde que temprano Y fíjate que muchos cantores Cantantes Estrellas Artistas Han venido Y quien Canta De pronto Esculpe Pinta Baila Tienen cualquier otra disciplina Otra Ok Mayito Esculpe Sí 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 nos hemos dado cuenta Mayito Esculpe Dijo Esculpe Con él Esculpe Disculpe Pero sí No, no, no Por más que bueno Por más que uno quiera No, no se puede No se puede Mayito Solorzano El joven de la guitarra Lo dije bien El joven de la guitarra Ahí donde lo ve Pues ya ve que está Todo desnutrido Es experto En artes marciales Tiene Una agencia De seguridad Privada Y esas cosas ¿Verdad? Y entrena Así Se pegan mucho Vamos Sí, o sea A mí me ha dicho El otro pobre Tiene un estudio De grabación Así Con sus consolas Y tranquilamente Y de pronto Hace cosas muy correctas Como Sí Hiciste la mujer guerrero ¿Verdad? La mujer guerrero Fue una Una Un espectáculo De danza contemporánea Impresionante Hizo toda la música Mi querido Esaú Sí, la verdad Es que estamos muy contentos Y muy agradecidas De que estén aquí Con nosotros Ah, bueno Ya le digo Esaú Formó parte Del grupo La Trenza Con Richi González Mi querido Gerardo Cajonero Y Maiko López O sea Puros Bien normales Por eso son amigos Normalitos Igual de normales Que nosotros Dios los hace Y ellos se juntan Entonces Tu libro surgió Desde el año pasado Y lo acabas de presentar En One Leer Así es Sí, muy padre Se dice fácil Me lo acaba de regalar No sé ustedes Pero yo ya lo tengo Sí Si lo quieren Comprenlo Aquí Sí, verdad En cualquier librería Se llama Corazones En la arena Todavía estamos pendientes De que sea En cualquier librería Estamos ahí En trámites Por lo pronto Se puede En redes sociales Y dice Es poesía No, es narrativa Sí, es narrativa Es una novela Una novela Es una novela Es una historia Muy bonita Una historia de amor Pero Aunque seas muy, muy romántico No te va a empalagar Es una historia de aventura Bueno, me tardé mucho En escribirla Realmente sin pensar Que un día Se iba a convertir En un libro Mira nada más Qué bonito Y se fueron dando Las cosas Así de bonito fue Dice el muchacho Mi esposa escribió Este emocionante Y bello libro De cuando nos conocimos Hace muchos años Y en donde yo soy El gran héroe romántico ¿Cómo es? Bueno Eso digo yo Esperaremos la opinión De usted Amable lector Ari Ay, perdón Este No sabía señor Discúlpeme Este, bueno Ya le digo Lo puede encontrar En cualquier librería Y Ani ¿Qué hace Ani? Aparte de cantar Pues nada Nada No, este Yo compagino Ahorita Los que mandaron saludos De Veracruz Son compañeros míos De la carrera ¿Qué estudiamos? Ingeniería en acuacultura O sea, nada que ver Con la música Guau Ingeniería En acuacultura Ingeniería en acuacultura Yo ni sabía que existía esa carrera Es la primera vez que lo escucho Ingeniería en acuacultura Que debemos entender por eso Este, cultivos Todo lo que se pueda cultivar en agua En agua O sea, sea en mar O sea, en agua O sea, en agua Ahora sí que lo que se mueva en agua Guapa para bucear Has de ser guapa para bucear Sí, también Eso me gusta mucho a mí Me gusta mucho Lo he hecho como tres o cuatro veces Quizá más En mi vida Y es un mundo aparte Es una maravilla Este, esa parte Esa parte de la biología Me apasiona muchísimo Me apasiona mucho El mar Entonces son mis dos carreras La ingeniería Y la música Ingeniería en acuacultura Sí Guau ¿Dónde lo estudiaste eso? En Boca del Río Veracruz En Boca del Río Veracruz Ojo Jóvenes que nos están viendo Si les gusta el agua Otra carrera más ¿No? Sí Ya platicaremos de eso también Porque Nos alcanza el tiempo Ya son las 10.30 Tenemos que ir a la pausa Y luego volvemos con Jaime Sabines Y volvemos con Voces Malva Estamos con Vali Estrada Y Ana Luisa Mares Y Mayito Solórzano Y Esaú Garza Zambrano No se va O bueno Si se quiere ir Pues que algo Pero este Volvamos Si volvemos Poemas Canciones Y canto nuevo Un ropero Un espejo Una silla Ninguna estrella Mi cuarto Una ventana La noche Como siempre Y yo Sin hambre Con un chicle Y un sueño Una esperanza Hay muchos hombres fuera En todas partes Y más allá Y más allá La niebla La mañana Hay árboles helados Tierra seca Peces fijos Idénticos al agua Nidos durmiendo Bajo las palomas Aquí Mis huesos Y mis ojos Y mis ojos De su mirada Nos hemos muerto Muchas veces Al pie del alba Recuerdo Que recuerdo Su nombre Sus labios Su transparente falda Tiene los peces Tiene los pechos Tiene los pechos dulces Y de un lugar a otro De su cuerpo Hay una gran distancia De pezón De pezón a pezón Cien labios Y una hora De pupila a pupila Un corazón Dos lágrimas Yo la quiero Hasta el fondo De todos los abismos Hasta el último vuelo De la última ala Cuando la carne toda No sea carne Ni el alma Sea alma Es preciso Querer yo Ya lo sé La quiero Es tan dura Tan tibia Tan clara Esta noche Me falta Sube un violín Desde la calle Hasta mi cama Ayer Miré dos niños Que ante un escaparate De maniquíes desnudos Se peinaban El silbato del tren Me preocupó Tres años Hoy Hoy sé que es una máquina Ningún adiós mejor Que el de todos los días A cada cosa En cada instante Alta la sangre Iluminada Desamparada sangre Noche blanda Tabaco del insomnio Triste cama Ya me voy A otra parte Ya me llevo Mi mano Que tanto escribe Y habla Noche blanda Noche blanda Noche blanda Por la blanda Solo de penas Solo de penas mudas Llegó Hasta la espuma Noche blanda La canción La canción que canta En el fondo oscuro Noche blanda Noche blanda Y te estoy llevando y te pasas dejando como en sueños Llorida, forjida, vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de colar Y fosfurecer mis caballos marinos harán una roya a tu lado Los habitantes del agua van a jugar junto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, no grise más Y si llama a él no le digas nunca que estoy Y que Alfoncina no vuelve a mí Y si llama a él no le digas nunca que estoy Bájame la lámpara un poco más Bájame la lámpara un poco más Y te vas deslachada como en sueños Dormida, forjida, vestida de mar Alfoncina y el mar Es de Ariel Ramírez y de Félix Luna Si la memoria no me juega rudo Esta pieza y es en honor a esta poetisa argentina Talentosísima Alfonsina Storni Que alguna vez se fue caminando al mar Hacia adentro Para allá No me lo van a creer pero esta canción fue la canción de una de dos de mis hijos De mi pequeño gorilón Gregor Amadeus Diego Federico Y de Marcia Leida de Guadalupe María Así se llaman mis hijos Saludos Y a los dos de Bebitos mientras los alimentaba su mamá Les cantaba Alfonsina y el mar Es que es hermosa, es hermosa esta canción Pero tiene una letra muy bonita Muy bien, entonces ya dijimos que son parte de Voces Malva Ya dijimos que escriben libros Que se ingeniera en acuacultura ¿Dónde las vemos en vivo próximamente? ¿Cuándo será la oportunidad que tengamos eso? Tenemos un evento el próximo sábado Este sábado 23 Este que viene Este sábado ¿Dónde? En Casa Modesto No me digas, con Carlitos Así es, un saludo a Carlitos y a Pati La verdad es que hemos preparado con mucho cariño Este es un concierto ¿Ustedes dos? Nosotras dos Con el trío Los Monarcas No me digas Una chulada Hemos gozado desde los ensayos O sea, estamos hablando de bolero, bolero Bolero, de adeveras De arrancar el pedacito Esta vez por una ocasión muy especial Vamos con el trío Los Monarcas Es el único trío que van cuatro Un trío de cuatro Un trío de cuatro Un trío de cuatro Un abrazo también Un abrazo también Un abrazo también Un abrazo también Y este, no han vuelto, ¿eh? Maleantes O sea, tienen que venir otra vez ¿No? Ese David canta casi como yo ¿Sí? Sí, casi Sí se esfuerza Imagínate Aquí las agujas de la consola llegaban hasta el otro lado Cuando soltaba el si bemol Un abrazo, mi querido David Entonces, este sábado en Casa Modesto Este sábado ¿A qué horas es eso? No hay media de la noche No hay media de la noche Búsquenlo en internet, Casa Modesto Y llegan Está bien céntrico, está rico, ¿no? Y ahí estamos además todos los viernes Todos los viernes Todos los viernes Estamos ahí en los viernes de variedad también Ahí estamos cantando en el taller Mirza Ahí está Mirza Herrera, ¿verdad? Estaba, estuvo un tiempo ahí Ya no Los miércoles Estaba en la temporada Es la hija de Mirza Maldonada Así es, le mandamos un saludo también Tampoco ha venido Mirza Herrera a este programa Nominada Nominada, está nominada Con tus maleantes hermanos también Sí, todos en bola Todos en bola, qué rico Con la tía Mirza también Y más o menos entonces nos espera un concierto de boleros Este fin de semana Así es, es algo diferente a lo que hacemos todos los viernes Muy diferente Y como te platico, lo hemos gozado Hemos gozado mucho la preparación, los ensayos, todo esto Porque es algo distinto Normalmente, ¿qué es lo que abordan ustedes? ¿Esto que estamos escuchando o hay un espectro? Es que tenemos, dentro de Voces Malva tenemos diferentes, digamos así como conceptos Porque igual hemos hecho tributos, así como hemos hecho tributos pop, Flans, Pandora Grandes Divas ¿Grandes Divas? Sí Eso comprende Manuela Torres, etc. Lupita D'Alessio Y la Grandes Divas que hicimos fue Yuri, Rocío y Lupita D'Alessio Cielos, duro y contra ellos Duro y contra ellos Nomás tantito ¿Sí? Haz algo compadre Y eso que no le dijimos el otro, ¿verdad? Donde cantamos de Paquita a la del barrio No, no, no Hay uno que se llama duro contra ellos Imagínate nada más Sí, sí duele Hasta a nosotras nos duele, imagínate Sí, entonces abarcamos muchos géneros Igual, por ejemplo, en los eventos particulares que también vamos Contrátenos Llámeme ya Claro Pues abarcamos también música de todo Igual algo de música en francés, algo en inglés En francés también En portugués Algo en portugués En italiano Entonces En huachicol No, eso es otra cosa Ese idioma yo lo inventé, no existe Entonces sí, abarcamos De todo De todo Entonces por eso también quisimos hacer esto de los boleros Porque es algo que no lo habíamos presentado como Voces Malva Bueno, no lo eche a saco roto, contratelas Tienen página de Facebook Llámeme ya, sí Claro, Voces Malva Así, Voces Malva Es Malva con B por mi culpa B de Bali Porque es B de Bali B de Bali Malva, ok No, está bien con B Sí B de Bernal Así es Exacto Ya lo acomodamos mejor Sí, señor, ya Mejor vamos un corte Porque están demasiado simples Vamos, no, ya nos pasamos Vamos a la pausa Y luego volvemos con Sabines Y más de Bali y Ana Luisa De Voces Malva Retornamos Poemas Derramante Te amo a ti y a tu madre Yo me fui de la monja de depaso Yo me fui mariposa de tu amor Hoy tengo la nostalgia de tus brazos Aquellos tus ojazos, aquellos tus amores Ni cadenas, ni lágrimas me amaron Paso en su centro la calma y el sosiego Perdona mi tardanza y te lo ruego Perdona la dañada y te profesa mi corazón Hay ausencias de prima vida nuestra triunfo Andémonos ahora con la paz que no con tiempo nos faltó Cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz, solo en tu corazón Si recuerdas mi amor Vi una lágrima de ramas por última vez Y en silencio miras En tu lugar ya Y por Dios, olvídame de su cuerpo Ay, ausencias de prima vida nuestra triunfo Amémonos ahora con la paz que no con tiempo nos faltó Cuando yo me muera Cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz, solo en tu corazón Si recuerdas mi amor Y una lágrima de ramas por última vez Y en silencio dirás Y por Dios, olvídame después Y en silencio dirás Y en silencio dirás Y por Dios, olvídame después Y en silencio dirás Felices 22 Alex Flores Monterrey Un abrazo Grandes voces y grandes amigas Irma Espinosa Que canten contigo aprendí No vino esa canción Se saben todas las del mundo Pero esta vez no Iván y Abril Arbizu Un beso mi niña Hasta allá Houston, Texas Georgina Pérez Valero Saludos Ana Luisa Márez Garza Daniel Pequeño Vali Estrada y Ana Luisa Qué gusto escucharlas Les enviamos un abrazo de parte de Zenaida Daniel Pequeño Les deseamos mucho éxito Un placer recibirlos aquí la semana pasada Mi querido Dani Un abrazo Georgina Pérez Valero Excelentes voces Felicitaciones Irma Espinosa Don Gregorio Aunque sea un poquito de los amorosos Ya no hay tiempo mi querida Irma La próxima semana con gusto Berta Contreras Muy hermosas voces Saludos Mi querido Fer También te debo Ese texto Carlos Contreras Mi hermano Un abrazo Ya nos tenemos que despedir nosotros Para que quepa La última canción de esta noche Pero recuerde Que nosotros Aparecemos a cuadro Estamos arropados Por un gran Gran equipo técnico Administrativo Y de producción Yo soy Yo soy Yo soy Gregorio Bernal Gracias Buenas noches Somos Orgullosamente La radio Y la televisión Públicas Voces Malva Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Con el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Todo el alma mía Tanto como yo trabajo Y nunca puedo irme de vacío No sé qué pasa Con esta guajira Que no le gusta el guateque Ni el robo Ahora mismo la voy a fijar En su bohío Asando marín Me voy pa'l pueblo A tomarme un galón Y cuando vuelva Se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Todo el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Todo el alma mía Desde que nos casamos Hasta la fecha Trabajando estoy Quiero que sepas Que no estoy dispuesta A enterrarme A enterrarme en vida En un rincón Es lindo el campo Muy bien Yo no sé Pero pa'l pueblo Voy echando un pie Si tú no vienes Mejor es así Pues yo no sé Lo que será de mí Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Todo el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Todo el alma mía La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video Gracias por ver el video